Estamos en campaña electoral y como siempre escuchamos muchas promesas. Todos los candidatos prometen mejorar el nivel de la educación en el Perú. El tema es serio porque en realidad nuestro país ocupa el último lugar de Latinoamérica. Un caso aparte es Moquegua, en donde Martín Vizcarra, expresidente regional, elevó los estándares de educación. Durante su cargo, el gobierno regional de Moquegua invirtió el 30% de su presupuesto en educación. Construyó colegios y capacitó a los profesores, haciendo que desde el 2011 Moquegua liderara el ranking en educación por cuatro años consecutivos, por encima de Lima y Arequipa. Bajo su gestión, el gobierno regional creó el programa Jóvenes Chambiando en Vacaciones, dándole trabajo a los universitarios para que reparen colegios en mal estado. Así, cuando los alumnos regresaban a clases, todo estaba listo para iniciar el año escolar. Actualmente, más de 300 colegios cuentan con tecnología de punta y pizarras interactivas. Los profesores tienen computadoras nuevas y asesorías en sus clases, mientras que los alumnos estudian 80 horas más al año que otros colegios del país. Antes que asumir el cargo, solo el 44% de alumnos pasó la prueba de comprensión lectora en el 2010, en el 2014 el 69%, mientras que en matemáticas subió de 24 al 52%. Una iniciativa que está dando frutos, aunque falta aún mucho camino por recorrer. Impresionante que nosotros estemos tan atrás en el tema de la educación. Y, como decía al principio, muchos candidatos lo prometen, pero dentro de quienes están aspirando a puestos en estas elecciones, hay alguien que ya lo ha logrado. Y por eso hemos querido tenerlo en el programa, para que nos cuenten cómo lo hizo y cómo se hace. Bienvenido, Martín. Gracias por la invitación, Verónica. ¿En qué puesto estaría Moquegua? Ahora hemos visto que el Perú está en el puesto 65. ¿En qué puesto estaría Moquegua, midiéndolo por los índices que tiene, si se midiera como país? Hay una institución como el IPE, Instituto Peruano de Economía, que determinó que si Moquegua fuera un país, estaría mejor que Chile. Y el problema para la educación es que los políticos se comprometen a trabajar por la educación, pero cuando el político ya asume un cargo como autoridad, comienza a evaluar la relación beneficio-costos desde su perspectiva política. Dice, ¿cómo yo muestro la obra en educación? Porque si hago una carretera, la carretera está. Se ve, claro. Si hago una represa, un canal, una irrigación, la puedo ver y la puedo inaugurar. Entonces, ¿cómo inauguro una obra en educación? No se puede ver. Es muy difícil porque es un intangible, pero es muy importante. Tú tenías una motivación personal. Tu madre ha sido profesora y tu esposa es profesora. Claro. Yo he nacido y he vivido en un hogar siempre ligado a la educación. Obviamente, cuando he sido hijo en casa de mis padres, yo veía el trabajo de toda la vida de mi madre, un trabajo realmente de compromiso, de famoso apostolado por la educación. Entonces, cuando yo salgo del hogar de la familia en la que yo crecí y formo mi propia familia, también mi esposa es profesora. Y ambas profesora de colegios estatales del Estado. Entonces, donde uno ve cómo... Las carencias. Las carencias, pero también las enormes posibilidades. ¿Cuáles fueron las tácticas que empleaste en Moquegua para conseguir estos resultados? Que ha sido la suma de pequeños esfuerzos. Primero, el docente. Los incentivamos y los comprometimos a atender mejor al docente. Segundo, mejorar la infraestructura. No puede ser que en todo el Perú, de los más de 60.000 colegios que hay, el 30% no tiene agua. 40% no tiene energía eléctrica. Entonces, cuando uno dice, vamos a poner computadores en los colegios, es importante. Pero, ¿a dónde las enchufas? Pero, primero, pon agua y energía eléctrica. Comienza por los servicios básicos. Entonces, ya tienes docentes, tienes infraestructura. Contenidos. Tenemos que poner metas más rigurosas. No solamente las metas mínimas que tiene el Ministerio de Educación. Hay que poner una valla un poquito más alta. Porque sí se puede tener mejores resultados. Y luego, la gestión. Del presupuesto de inversiones, que eran 100 millones de soles. Yo dije, el 30%, 30 millones para educación. Es bastante en porcentajes, pero no es suficiente. ¿Qué hice? Comprometí a los municipios. Hay 20 municipios en Moquegua. Le dije, apóyenme para hacer de nuestra región la que tenga mejor educación a nivel del país. Y también colaboraron. Cada quien puso su presupuesto. Después, convocamos al Ministro de Educación. Los tres niveles de Estado. Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales Comprometidos con la Educación. Cuando vieron ese ejemplo, vino la empresa privada. Y ellos tecnificaron la educación de toda la región. Entonces, este sumo de esfuerzos logra mejorar los resultados en corto tiempo. Por eso yo soy optimista que la educación del Perú, que está tan venida a menos, puede mejorar en un lustro. En un periodo de gobierno, en cinco años, puede mejorar de manera significativa. Ahora, lo que conseguiste de las mineras fue en base a una negociación, ¿no? Por la operación que estaban realizando. Claro. No fue fácil. Porque la minera tiene un área de influencia. Entonces, nosotros teníamos un proyecto de 100 millones de soles. Y ellos dijeron, yo te puedo colaborar con 30 millones. Y le digo, el proyecto es de 100 millones. Te puedo colaborar con 50. Me dice, la mitad de hoy. Le digo, no. Este proyecto es integral para Moquegua. Si yo voy a invertir en educación solamente donde está la minera, vamos a generar una brecha. La región es una sola. Tenemos que mejorar todos por igual. Recapacitaron y dieron el presupuesto completo. Y colegios completamente alejados de la inversión minera. La zona altoandina, la zona rural, la sierra de Moquegua, también tiene lo último en la tecnología. Y ahora, podemos decir que la mejor forma de inclusión social, que es la educación igual a todos los niños y a todos los jóvenes de la región, se está dando en nuestra región. Eso queremos para todo el Perú. Capacitaron a los maestros. Claro. Y la capacitación es permanente. Ya en el último año, después de atender las consideraciones básicas, hemos comenzado a entrar en las TICs. Las tecnologías de información y comunicación. Hemos puesto en todos los colegios de Moquegua internet, pizarras interactivas. Hemos puesto a todos los docentes. Le hemos dado una computadora personal, una laptop. Entonces, ya estamos entrando a la otra era. Entonces, esta suma de esfuerzos logra mejorar los resultados en corto tiempo. Por eso, yo soy optimista que la educación del Perú, que está tan venida a menos, puede mejorar en un lustro. En un periodo de gobierno, en cinco años, puede mejorar de manera significativa. Creo que también has podido conjugar esfuerzos de diferentes sectores. Porque para sacar adelante la educación, no solamente hay que centrarse en los colegios y en los maestros, sino también en el bienestar de los niños, en la alimentación, en varios factores. Claro. Es que solamente el sector de educación no puede ser responsable de la mejora de la calidad educativa. En la región, un niño con anemia no se puede concentrar. Se duerme en el colegio a la mitad de la clase. ¿Y sabes de que en el Perú más del 45% de niños son anémicos? Y eso es muy fácil atender y disminuir. Hay unas bolsitas de multimicronutrientes que si tú le pones en sus alimentos a los niños, en seis meses eliminas la anemia. Lo que pasa es que no pueden llegar a los niños a todo el país. Entonces tienes que coordinar... ¿Ustedes lo hicieron? Claro. Tienes que coordinar el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Porque están llenos los almacenes del Ministerio de Salud con esa solución para la anemia y no se distribuye. Esas son las contradicciones que tenemos en nuestro país. Tengo entendido que te buscaron todos los partidos por los logros que has tenido. ¿Por qué te fuiste con PPK? Porque él como persona y como profesional realmente tiene una excelente preparación, tiene mucha experiencia y tiene algo que muy poco puede mostrar, transparencia y honestidad en todos sus actos. Eso es lo que requiere un gobernante para un país tan complejo como el nuestro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Marguín. Gracias, Verónica. Un gusto estar contigo.